La mandamos, la mandamos Sí, sí, sí Pero le metemos un mito a todos, ¿le seguimos metiendo un mito o no? ¿No llegás con el humo? ¿Qué no estoy haciendo eso? Pero ahora, ahora, no sé si llegás Sí, sí, nada más que estoy anodadado con la noticia Bueno, se va Ani, se retira, bueno, un beso Grande Alfie, dice Gorochu Sí, Alfie merece venir a México a probar taquito, dice Gabriel Oh, muchas gracias, muchas gracias gente, Dios quiera Esto se llama Cuando fuimos nada de Hoss Favela Es de una dona, y recuerden que pueden ir ¿A dónde, Naughty Coach, vos que sabés? ¿A dónde pueden ir la gente? Al Instagram de Cunco, al comentar Exacto, que ya llevamos más de 10 comentarios Ya tiene 39, me gusta casi 40 Ya tiene 40, me gusta la publicación La estamos viendo ahí, la pueden ver, ahora mismo, mirá Excelente No la pueden ver Bueno, pero vayan, arroba Cunco23 Y ahora, escuchamos esto que se llama Cuando fuimos nada de Hoss Favela Muchas gracias a toda la gente que está comentando ahí, eh Sí, yo quiero ir a conocer al estadio de fútbol Yo también, vamos a hacerlo Que salga de nuestro bolsillo si hace falta Sí No, me hace ilusionar más, Román Eso que nunca se cuenta Eso que nunca se admite Pero que jamás se olvida Y es que todo era perfecto entre nosotros Sí, hay virus Sí Se ocurrió arreglar Lo que no estaba roto Fuimos Fuimos eso que nunca se cuenta Eso que nunca se admite Pero que jamás se olvida Dice, dice, dice Fuimos, tal vez hasta demasiado Unías y me alcanzó Para tenerte a mi lado Fuimos algo más que un simple antojo Pero el amor es raro Un momento sad Y orgulloso Eso que ni nombre La canción es muy triste Pero tengo que parar por el comentario de Daniel Dice Aquí los ando viendo Mientras me tomo hasta el agua del florero Omar Valencia dice Otra vez Acá, güey, ya párale Como diciendo Ya basta de música triste Ey, pero linda la morra Oh, sí Linda la morra Está con el otro morro Pero no se olvide, no se olvide Las caprichosas son así Y no se olvidan Para nada Cuando uno las trata bien No se olvidan Pero todas, ¿qué? Todas putas No No En México no Solamente dos amigos Que jugaron a querer ser Lo tuvimos todo Cuando fuimos nada Y aunque nunca lo gritamos El amor se nos notaba Pero decidimos intentarlo Nos moríamos porque el mundo de lo nuestro se enterará Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Pero por querer ser todo Se nos escapó La magia Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Y aunque nunca lo gritamos Y aunque nunca lo gritamos El amor se nos notaba Pero decidimos intentarlo Pero decidimos intentarlo Nos moríamos porque el mundo de lo nuestro se enterará Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Pero por querer ser todo Se nos escapó La magia Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Pero por querer ser todo Pero por querer ser todo Ahora ya no somos nada Nada Con quiza Con quiza Amigo Trae un saca el corcho Y descorchamos ese vino No, no, ese no Descorchamos ese vino No puedo más No, 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 amigo Vos estás con un plan nutricional Escúchame, arde la garganta Que venís muy bien ¿Sabes qué necesitas vos? ¿Cómo me lo estoy haciendo? Lo estás haciendo muy bien Yo creo que necesito una pausa Pero eso lo manejas vos Sí, necesito una pausa Pero Ha sido una gran No segunda hora Segundas horas Sí Y a Cotto le agradecemos Ya la hacemos a la reacción Pero ahora hacemos una pequeña pausa Para tomar energía Vamos a ver si compramos Un agüita mineral Fresquita o que sea Una sodio